¡Ey! ¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos chicos, aquí este con un nuevo video para el canal. En esta ocasión nos encontramos con la video-reacción al capítulo número 27 de la temporada número 4 de Chingeke no Kejin. Gente, antes de continuar, recuerdo que tengo un Patreon, el cual lo vas a tener acá abajito en la descripción y en el primer comentario fijado, en la cual estoy subiendo las reacciones sin ningún tipo de marca de agua y con el audio bien. Antes de continuar, este creo que es el penúltimo capítulo antes de que termine la cuarta temporada, se supone. Ya te digo yo que no creo que termine en el siguiente capítulo, ni de broma. Lo más seguro es que saquen, a lo mejor, una tercera parte o, a lo mejor, una película. No tengo idea, la verdad, porque no sé qué tanto hace falta para terminar el manga, pero, o sea, para que lleguemos hasta el final del manga, no tengo idea. Pero según lo que me han dicho, es más probable que sea una película. No lo sé, pero bueno, ya veremos. Vamos a ver este capítulo, no los enrollo más, vamos directamente. Gente, les recuerdo que si pueden dejar su me gusta y su comentario, les agradecería muchísimo, porque YouTube últimamente no está recomendando mis videos debido a que tengo un strike. Entonces, pues YouTube no recomienda ningún video mío. Si puedes apoyarme con tu me gusta y tu comentario, te lo agradezco muchísimo. Y iríamos peolísima, hermano. Vamos allá. Capítulo 27, a ver qué tal está. Se escucha bien, ¿verdad? Claro, que el Connie se movió loquísimo. Bueno, a ver, mató a dos personas. Ah, lo van a volver a mostrar. Me quedé loquísimo, ¿eh? Al venir a estar yo cuando le dispararon a Erwin, pero, claro, no me acordaba que era titán. No, 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 no. No, 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 no un día para preparar la aeronave para el vuelo un día entero, loco bueno, medio día, claro es mucho tiempo, claro ahora estarán 600 kilómetros de las costas es muchísimo, eh el continente entero un día hombre, también es verdad un día un día un día un día pero está muy cabrón, eh eh, eh, eh pausa, 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 pausa continuamos, gente capítulo número 27 retrospectiva es que fui a quitar un voto, ¿vale? gente te lo digo estoy muy jodido, eh claro, es una apuesta para ver si alcanzan a llegar o sea si alcanzan a detener a tiempo, claro o sea hacer que la nave vuele, ¿sabes? a tiempo pero si no están jodidísimos, claro que bueno que bueno hombre, doña córtece la falda miren la, la Hanji, eh Uff, le dieron en la nuca, eh Bueno, de parte del cuello, claro Esto, esto ya es un desmadre, eh Rápidamente, loco Ya te lo digo yo Vamos, la manita Ojo, que bien lo adivinó, eh Estoy grabando Sí, menos mal Hay que ser más de uno que ha empezado a grabar y no lo graba luego Ojo Ok, es... Ah, claro Claro, claro, úsalo, úsalo, úsalo Quiero verlo, quiero verlo Y también el titán Vamos, vamos, úsalo Eso, eso, eso Como debe ser No, 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 no Es la primera vez que lo vamos a ver, ¿no? Yo tampoco me esperaba eso, ¿eh? Claro, no puede hacerlo Uy, está jodidísima, Ani, ¿eh? Claro, es que son muchas, muchas, este, lanzar el lápago, loco Son demasiadas, ¿eh? Uy, qué bonito, loco Esto me enseñó la piel, ¿eh? No me digas que la va a palmar Esto es nebulón, la chopa Uy, ¿eh? No, 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 no. Uy, qué buena es la imagen, ¿eh? Vamos, Falco, hijo mío, te tienes que transformar. Bueno, bueno. Sí, 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 dale, dale, que quiero ver a Falco, loco. ¡Ojo, eh! Si parece a este, ¿cómo se llama, loco? Al Digimon, este, no me acuerdo cómo se llama. Parece Digimon, loco. Parece un Digimon, ¿sabes? Ahí sí, loco, me acuerdo, les pongo una imagen, loco. Me gusta el diseño, ¿eh? Está... Está muy bien. ¡Ojo, ojo! Loco, tengo chinita la piel, ¿eh? Míralo, el fluj. La Gaby, ¿no? Es que cuando es un disparo tiene que ser Gaby, sí, o sí, loco. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale, vale, vale Ya, ya, ya sepa que se quedo, claro Vas a botear, sabes Claro Claro Hombre, iba a veces, ¿no? 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 No? ¿No? 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 No? hay algo final hay algo final fatija hombre hay algo final hay algo final pobre niña hay algo final hay algo final esto ya sigue jodido al Armin claro a todo el resto que queda a todo el resto que queda y mi niño continuará no quiero nada más ahí lo dejamos pues vaya no o sea claro claro por una parte ya están ellos que no quieren pelear entre sí entre ellos mismos sino que ni tampoco obviamente contra el tiempo pero claro que otra forma de detenerlo cuando no lo sabemos a lo mejor más adelante no lo dicen no pero la única forma que encuentro ahorita es es hundirlo lo siento mucho pero la única forma que se me ocurre es hundirlo sabes hay que hay que hundirlo y es la única forma que se me ocurre de momento claro está a no sé que más adelante armin piense en algo tengo fe en que va a empezar algo o angie o hangie pero terminé pensando ambos los 12 en algo que pueda llegar a funcionar pero bueno ya veremos más adelante a ver qué tal ocurre en historia la verdad me gustó mucho este capítulo es todo todo el rato facción me gustó me encantó la verdad me encantó como estuvo flotts peleando también lo que estuvo en la parte de mi casa también el cómic como entró a guía a los bufajos también me gustó en general todo estuvo muy bien el capítulo me emocionó bastante obviamente tampoco estuve como lamentando la silla ni nada por el estilo no porque era combatir no quería perderme nada sabes no quería perderme nada yo quería ver todo bien entonces por eso si saltaba un comentario o eso pues bueno lo siento mucha gente recuerda seguirme en mi pete aunque lo tienes acá bajito en la descripción suscríbete si no te cuesta nada también a este canal de youtube también seguirme canal de twitter para ti saca bajito en descripción suscríbete a este canal no te cuesta nada y comenta y deja tu me gusta porque si youtube recomienda más gente ya que actualmente no me está recomendando a nadie me mando un fuerte abrazo un besito y nos vemos en el próximo vídeo